El contenido presentado en este video está hecho con el único fin de entretener. Los viajes en el tiempo son un tema que fascina al mundo, ya sea por las grandes películas o textos literarios que hablan sobre el tema, o también por los relatos de crononautas que dicen venir de tiempos muy lejanos. Hace un par de años, salió a la luz una grabación de una señal de radio que supuestamente fue captada por científicos. En dicho audio, había un mensaje proveniente del futuro, en el cual se puede escuchar a un hombre que pide ayuda urgente para poder sobrevivir. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo En 2014, comenzó a circular una grabación proveniente del año 2057, la cual fue captada a través de una señal de radio por un centro de cosmología internacional, el cual estaba buscando señales de vida inteligente. Los científicos que captaron esta señal decidieron permanecer en el anonimato, sin embargo, compartieron el audio de dicho mensaje, con el propósito de que todo el mundo escucha a un hombre que dice estar en el año 2057, el cual pide ayuda en un futuro bastante aterrador. Este es el mensaje. ¡Claro, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!